...juventud, vivienda, reducción de la brecha digital, salud y educación. Muchos de estos son de índole federal, pero el municipio puede coadjuvar en muchas estrategias en conjunto para poder darle una mejor solución a las problemáticas de los ciudadanos. La primera, muy importante, es la de la cercanía con el ciudadano. Vamos a estar llevando a cabo audiencias públicas alcalde en tu casa. Tuve la oportunidad de hacerlo cuando fui presidente del DIT de llevar, en el programa se llamaba Dicho en tu Casa, donde íbamos directamente a las colonias, y no nomás eso, sino a las casas de los grupos más vulnerables del municipio, llevando diferentes tipos de atenciones, como lo que vamos a hacer en esta próxima administración. Desde atención en materia de salud, materia legal, atención ciudadana, tratados hospitales, y bueno, un sinfín de apoyos que también vienen y son parte de las funciones del municipio. Pero son brigadas, como las que ustedes ya han ido, todos ustedes que están aquí presentes, nos han acompañado miles de veces, la ciudadanía sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Aunado a esto, en el tema de la cercanía ciudadana, también vamos a estar implementando programas en donde podamos todos digitalizar muchas cosas. Pero eso es lo que voy a hablar del último eje que vamos a estar comentando. Pero sí es importante que muchos de los trámites que ahorita se hacen en persona, se puedan adquirir para crear ventanillas únicas, y poder traer los servicios del municipio directamente al alcance de los ciudadanos a través del internet.